Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, a que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Sí, porque muchos reyes y profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Escuchar lo que ahora escuchan y no lo escucharon. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que entienden? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien dicho. Si haces eso, vivirás. ¿Y quién es mi prójimo? No los soldados. Ni el César. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino. Pero al verlo, lo rodeó y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio, siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, lavó sus heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó dos monedas, se las dio al encargado y le dijo, cuida a este hombre y si gasta más, yo se lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de ellos tres te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él. Pues ve y haz lo mismo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño, de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande.